Enfocado a la modelo y lo bueno es que como estábamos trabajando... Es que está pensada para cine o para vídeo, para foto. Aprende a usar tu cámara. Aprende a nuestros cursos. Si me hayan simbol en el departamento de iluminación. Y en el vídeo de hoy vamos... Oye, Nico. Oye, Manolo. Oye, Chus. Se me acaba de ocurrir una cosa que puede estar muy chula para probar. ¿Se te ha ocurrido a ti o se me ha ocurrido a mí? A mí solo. ¿Qué te parece? Dime. Es que yo soy el... La cabeza pensante aquí. Y se me ocurren las cosas. Tú eres el director y yo soy el que pienso. Pero hay más gente que está por encima nuestra. Y puede ser interesante saber qué piensan ellos. Mira que tú eres altito. Hostia, ¿sabes qué pasa? Que mi hijo es más alto que yo. Y tengo que echarle bronca mirando hacia arriba. Y yo eso no lo concibo. Queremos ver fotos de tu hijo. Bueno, pues ya la enseñaré. Contigo al lado. Para que pueda. Para la referencia. Entonces, tenemos un director. Un director. Tenemos un nuevo director comercial. Llamado Nico. Que está por encima de nosotros. Pero no es tan alto como tú. Eso es. Es la idea. Eso es. Y que quiere hacer una sección. O que le has propuesto hacer una sección. Sí, le hemos propuesto. ¿Y de qué va a ir esa sección? ¿Esa sección de qué va a ir? Yo que sí, que la he pensado. Tú lo dices. Yo le he pensado, tú lo dices. Venga. Las cartas del director. ¿Es el director comercial? Pues oye. ¿Tenéis alguna cosa? ¿Algún comentario? ¿Queréis saber a dónde va la fotografía? ¿Queréis filosofar? Nico. Nico es nuestro filósofo. Es tu director. Nuestra guía. Puede ser la vuestra. ¿Qué os parece la presentación? Dejadnos un comentario abajo sobre qué queréis que le hable. Claro. Cualquier cosa. Y aquí se planta él delante de la cámara y... Y te suelta lo que haga falta. Sí, sí. Te gusta mi idea. Mira, vamos a ver a Nico que lo explica mejor. ¿Pero te gusta mi idea? Creo que era mía, ¿no? Venga. Nico. Pícalo tú. Pícalo tú. Director. Muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es Nico. Hace un poquito tiempo que me acabo de incorporar aquí al grupo Fotocast. Soy el nuevo director comercial a estrenar. Y nada, me acaban de liar Fran y Chus para una nueva sección que no tengo muy claro cómo se dirá. Ya os lo contarán ellos o sí. Algo así como el director, cartas al director. La verdad es que no lo sé. Pero bueno, cualquier cosita. Yo estoy aquí para lo que quiero de todos vosotros es teneros cerca y closer a tope. Abrazaros, llegar a vosotros. Y como no puedo visitaros a todos y cada uno de vosotros, pues creo que si lo hacéis por aquí, por los mensajitos, por el canal que decidáis, iba a decir por cualquier agujero y sí lo digo, pero por cualquier canal que queráis vosotros meter información o preguntarnos, me gustaría y nos gustaría poderos informar y poderos explicar todas las dudas y cosas que os apetezcan, tipo cacharreo, cámaras nuevas, ópticas, iluminación, flash, led, dibujo, pintura, arte, lo que queráis, cualquier cosa. Me gustaría poderos, sobre todo poder saber de vosotros. Saber de vosotros y aprender mucho, que a mí es lo que me gusta. Porque al fin y al cabo vender es muy fácil. Lo que tenemos que hacer todos es aprender, escucharnos y... Es que sí, es que tenemos que ser mejores personas y es lo que queremos todos. No lo sé. ¿Tenéis bastante con esto? Bueno, Chus, vamos a ponernos serios. Espera, Fran, espera. Vale. Sí. Bueno, tranquilo. Oye, relájate, vale, tío. O sea, relájate que estamos en un programa y esto es... Ya, ya, pero bueno, a mí no me hables así. Bueno, bueno. Luego, bueno, te paso a Fran. ¿Quién es? Que nada, que hay un tipo que es un hater que nos ve en las redes sociales y que quiere salir del programa y que quiere... Vale, que el tío que quiere comentar... Me ha preguntado, nos está criticando todo el rato, va a saco. ¿Sí? Sí, sí. Que dice que tenemos que hacer una sección que sea del hater. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. Lo pongo aquí en el... Sí, lo pongo aquí en el... Lo pongo aquí en el micro y a ver qué nos cuenta. Y que lo escuche la gente. Nos agarramos. Era un poco borde, ¿eh? Nos agarramos o no. Oye, mira, esto es totalmente transparente. ¿Vale? Somos gente transparente y que no tenemos nada que esconder. A mí no me gusta, que duela. Pues, bueno, un poquito. También, es que si no, no hay. Vale. Venga. Lo pongo aquí y escuchamos a ver qué dice. Venga, va. Dale. Hola, sí. Sí, 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 sí. No, no, pues dime, dime. Tú dirás, tú dirás. Sí, aquí estamos para escuchar lo que haga falta. Sí, sí. Dime, dime. Buenos días, ¿Otocá? Así que abrimos un canal de quejas cuando todo el mundo sube precios y vosotros nos lincháis a hacerles cuentos. Que Semana de Midorless, que Black Friday. A mí me parece pocas ganas de trabajar. Ah, y por cierto, con la ropa que os ponéis para ir de vacaciones, que se entiende un poquito mejor lo de la semana sin espejo. Incluso lo podríais alargar. Pues nada, vamos hablando. Ah, sí, 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 sí. Oye, que muchas gracias, ¿eh? Ha sido todo un placer hablar contigo. Encantado, encantado. Vamos encantados. Un placer, de verdad. Eres muy majo. Sí, sí, sí. Anda. Venga, anda. Ah, adiós, ¿eh? Adiós, adiós. 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 Desmentir, desmentir cosas. Oye, pero que desmentir cosas, vale, sí. O bueno, o para quejarse. Damos paso a los haters. O los haters, o para quejarte. Oye, mira, que me han dicho que la cámara esta de Sony le pasa esto, o hace esto mal, o esta de Canon, o esta de Olympus. O sea, esas más lenguas que hay por ahí, ¿sabes? ¿Tú estás seguro de esto? Bueno, y nosotros lo intentamos desmentir y buscamos pruebas o hablamos con los fabricantes. Con los responsables. O si tenéis alguna queja, bueno, si tenéis una queja de nosotros, o nos gusta como lo hacemos. Pero como esta no, ¿eh? Espero que no. Como esta no, ¿eh? O queréis, no sé, alguna idea para mejorar de cualquier cosa, de Fotocad, de nosotros, pues, dejadlo en el comentario. Dejad el audio, o el vídeo, o el comentario, y lo leeremos, lo escribiremos, lo cantaremos. Lo cantaremos. Vale, pero ya te digo, esto ha sido muy fuerte. Yo no sé si podré superarlo. Vale, bueno, ahí os lo dejamos. Dejadnos un comentario.